Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a la serie de seminarios web Caminando Juntos hacia el Futuro, donde exploramos cómo los aspectos claves del desarrollo han cambiado en los últimos 15 años y lo que nuestros países necesitarán en la próxima década. Para comenzar, Inés Tristão, especialista líder de protección social del BID, presentará los hitos en salud y educación durante este periodo, seguido por una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Julio Cuayotto, líder del Centro Regional de Innovación para Asia-Pacífico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Elena Cañao, directora médica de Patient Innovation y Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID. El evento será en inglés y español con interpretación. Haga clic en el ícono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. Si quieres escuchar la conversación en inglés, por favor, clic en el ícono del mundo en el alto nivel de tu pantalla. Para interpretación, hagan clic en el globo en la parte inferior de la pantalla y elijan el idioma. Nos invitamos a ver una selección de proyectos e iniciativas de educación y salud financiados por el grupo BID durante los últimos 15 años. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes a todos. Es todo un placer darle la bienvenida a todos a este webinario. Quisiera empezar agradeciéndole a Elena Cañado, Julio Cuayoto, Marcelo Cabral e Inés, que está en nuestra oficina en Argentina. Pero para empezar, quisiera darle un poco de contexto a este conversatorio para hablar un poco sobre cómo analizamos los temas de la salud y de la educación. Obviamente, todo ha cambiado de manera significativa si lo comparamos con hace 15 años. En esa época, se trataba de financiar y construir escuelas y en materia de la sanidad, construir hospitales y comprar el equipo necesario. En ese momento, no necesariamente le dedicábamos tanta atención a los usuarios o a la calidad de los servicios que recibían estos usuarios. Por lo tanto, la situación ha cambiado enormemente desde entonces. Ahora estamos en una era de health tech y edu tech con una gran cantidad de servicios. No solamente para los estudiantes, los pacientes y los usuarios finales. Sabemos hoy que la educación y la salud son dos de las maneras más importantes en las cuales el gobierno puede mejorar la calidad de las vidas de nuestros ciudadanos. Y no hay nada más clave que lo que debería ser al final un contrato social relativo a los temas que tienen que ver con la salud y la educación. Y en este ámbito falta mucho por hacer todavía. Elena Caña, una de nuestras ponentes, es la fundadora de innovaciones para pacientes y líder de innovaciones. Julio Cuayotto es el jefe de innovación regional en el Centro Parás y el Pacífico. Y los tres nos darán una perspectiva sobre lo que hemos aprendido, pero lo más importante es cómo estamos preparados para abordar el futuro y cómo ya lo estamos haciendo. Nos acompañará también Inés Tristau, una de nuestras especialistas principales en el área de protección social del banco. Quisiera empezar entonces con una ponencia breve de parte de Inés, quien nos hablará sobre cuánto se ha hecho en los últimos años. Luego habrá un conversatorio con Elena, Julio y Marcelo sobre cuáles son las perspectivas para el futuro de la salud y la educación en nuestra región. Entonces, Inés, adelante. Buenas tardes, presidente Moreno. Buenas tardes a todos. Un momento que subo la presentación. Bueno, creo que ahora todos la ven, ¿verdad? Bueno, cuando me hicieron la invitación a participar en esa conversación, me pidieron una cosa muy sencilla, que era poder resumir en menos de 10 minutos, más de 15 años, de avances en salud y educación en nuestra región. Y me quedé pensando, no, Samuán, ¿cómo voy a hacer eso? La verdad que no era nada sencillo. Pero ahí me recordé una entrevista que había visto de Gabriel García Márquez, que contaba cómo había sido el proceso de escribir y publicar su obra maestra, que era 100 años de soledad. Y me recordé de esa entrevista porque me hace pensar mucho en la labor que nosotros hacemos acá en el banco. Y me gustaría compartir la entrevista con ustedes. Cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo, entonces yo tenía un carro. Bueno, ahí he escuchado a García Márquez, un muy bueno escritor, con una muy buena idea y aún sí no era suficiente. Él no tenía dinero para poder escribir su novela, ¿sí? Él se enfrentaba a ese reto y eso me hizo pensar mucho en la perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia está en todo aquello que nosotros hacemos en el banco. Y quisiera explicar esa idea mejor. Mira, hace 15 años nosotros nos hicimos la idea de poder trabajar en la universalización. ¿Qué es eso? Trabajar junto a los países en nuestra región para garantizar que todas las personas pudieran tener acceso a servicios de salud y de educación. Nosotros sabíamos que en aquel entonces, casi uno de cada cuatro niños en las familias más vulnerables no llegaba a terminar la primaria. También sabíamos que solo el 58% tenía acceso a un preescolar. ¿Y cómo estábamos en salud? La verdad que no estábamos mucho mejor. Sabíamos que más de 300 mil niños y niñas morían a cada año antes de completar los cinco años de vida. La verdad que es una tragedia y todavía pensando que la causa principal era que no tenían acceso a servicios. Realmente horrible. Y bueno, ¿qué hicimos? Nosotros trabajamos muy cercano a los países de la región en muchos proyectos. Proyectos como la Iniciativa Salud Mesoamérica. La Iniciativa Salud Mesoamérica lo que ha demostrado es que sí es posible cerrar las brechas de cobertura en servicios de salud materna infantil en las comunidades más vulnerables. Estamos hablando que desde las comarcas en Panamá hasta las comunidades indígenas de Chiapas. Proyectos como los programas de transferencia acondicionadas. Esos proyectos han demostrado que es posible aumentar mucho la cobertura educativa y la cobertura de los servicios preventivos de salud en casi todos los países de la región. Además, esos han sido de los programas más evaluados en los últimos 15 años. Y también proyectos innovadores como Tiquichuela en Paraguay, ¿sí? Que ha demostrado que sí es posible enseñar de una forma distinta. Mucho más enfocada en el estudiante y con pensamiento crítico. Esos han sido tres de muchos proyectos. Para ser preciso, 213 proyectos hemos tenido en estos 15 años de trabajo, ¿sí? Y se ha invertido más de 22 mil millones de dólares. Ahora, todo ese esfuerzo, toda esa inversión ha hecho posible que ese trabajo conjunto haya contribuido para mejorar mucho, mucho los datos y las estatísticas en la región. Hoy sabemos que el 96% de los niños y las niñas completan la primaria. Hoy tenemos que el acceso al preescolar ha subido al 78%. Y otro dato muy importante es que eso se ha logrado sin brechas de género. Y como estamos en salud, hoy lo que vemos en la región es la menor tasa de mortalidad en la niñez de su historia. Y esa reducción de la mortalidad ha significado un aumento en la expectativa de vida. Estamos hablando, y ese aumento ha sido de tres años, es bastante grande. Eso lo que significa es que los niños que nacen hoy viven más que sus papás y van a vivir mucho más que sus abuelos. O sea, realmente un gran resultado. Sin embargo, ¿ya hemos logrado todo? No, todavía falta mucho prologar. Esa es una primera etapa. Pero antes de entrar en eso, me gustaría mostrar cómo sigue la historia de García Márquez, porque ahora ella escribió la novela y tiene que publicarla, que es la segunda etapa. Veamos lo que nos dice. Lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México o de Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Se me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, pésame este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos. Y estaban, no, como bien corta carne. Cuando llevaba 45 pesos, a rey esas horas las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Bueno, ahí escucharon a García Márquez, ¿no? Él, básicamente, porque no tenía dinero suficiente, tuvo que cortar en la mitad la novela y mandó solo la mitad de México-Argentina para la publicación. Pero eso me hace pensar en la diferencia. ¿Por qué? Porque él trabajó y logró esa primera etapa, que era muy importante, que era escribir. Nosotros hemos trabajado en esa primera parte de la historia, que es lograr la universalización, ¿sí? Pero todavía nos queda faltando esa segunda etapa. Y esa segunda etapa tiene un nombre. Y el nombre es calidad. ¿Por qué calidad? Porque hoy sabemos que los niños de nuestra región van a la escuela. Pero lo que vemos es que todavía están en los últimos lugares en el examen PISA. Además, vemos que todavía hay una brecha muy importante de género en el desempeño, sobre todo en las áreas de externo. ¿Cómo estamos en salud? En salud lo que vemos es que todavía hay muchas muertes que son prevenibles, ¿sí? Y sabemos que más del 60% de esas muertes podrían ser evitadas con acceso a servicios de mejor calidad. Pero, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir avanzando con eso? Antes que mencione esto, me gustaría mostrarles el final de la entrevista para ver cómo García Márquez logró mandar la segunda mitad de la novela de México hacia Argentina. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba para empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacerle toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Bueno, se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Bueno, ahí vieron cómo García Márquez logró financiar la otra mitad del envío de su novela hacia Argentina. Y después de ahí, nosotros todos conocemos la historia, ¿no? Esa ha sido su mayor novela, su éxito total. Y así como para él ha sido un éxito esto, para nosotros la primera parte de nuestra historia ha sido un éxito. Se ha logrado ampliar mucho la oferta de servicios. Yo diría, llegamos a la universalización, ¿sí? Ahora todavía queda por terminar esa segunda parte de la historia, que es garantizar que esa oferta sea de calidad. Y ahí, realmente yo creo que vamos a llegar y llegar más rápido. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque ahora sabemos más, mucho más de lo que sabíamos antes. Segundo, porque ahora tenemos mejores tecnologías que teníamos hace 15 años. Y tercero, porque nos queda claro que ahora más que nunca tenemos que poner la gente en el centro de lo que hacemos. Y así vamos a seguir trabajando con la misma perseverancia. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, y muy lindo que has traído a García Márquez, mi ídolo como colombiano, pero además un valor latinoamericano. Me acordaba una frase muy linda que él decía cuando se refería al nacimiento. Y decía que todos los seres humanos nacen porque sus madres los alumbran, pero que verdaderamente la vida los obliga a aparirse a sí mismos una y otra vez. Es decir, eso es justamente la esencia de la educación y lo que estamos hablando aquí. Y gracias por traerlo a colación. Y quisiera aprovechar entonces y empezar con Marcelo. Hemos hecho mucho en los temas de tecnología y claramente la tecnología es un habilitador para hacer lo que en el pasado no pudimos hacer en educación. Y no hay duda que hoy más que nunca, toda esta revolución digital, tanto para los temas de salud como de educación, es como un camino nuevo que tenemos. Imagínense que García Márquez tuviera la posibilidad de haber escrito 100 años de soledad en un computador y con una sola tecla sin pagar los 48 pesos hubiera llegado a la novela directamente a la editorial en Argentina. Pero adelante, Marcelo. Presidente, mire, es evidente que yo soy un creyente en la tecnología y creo que la premisa de que la tecnología puede ayudarnos a dar el salto que Inés decía a la calidad, creo que es importante. Pero siempre hay un caveat, siempre hay un pero. Y a mí me gustaría nombrarles tres peros importantes que son tres mitos que tenemos que derrumbar si queremos lograr que la tecnología mejore la calidad. El primero creo que en el contexto del COVID para todos es obvio que el primer mito que tenemos que romper es que la presencialidad es irreemplazable. Y en salud y en educación hemos pensado siempre que si uno no está ahí, es un servicio de segunda calidad. Esa es la premisa con la que teníamos. Lo que el COVID nos obliga a pensar ahora con la tecnología es cómo los servicios como telemedicina, teleeducación y telediagnóstico pueden y deben ser de primera calidad. Y deben ser de primera calidad, presidente, porque sobre todo son los servicios que los que menos tienen necesitan para poder acceder. Entonces, el primer gran mito que tenemos que romper si queremos usar la tecnología es que si no tenemos presencialidad no tenemos buen servicio. El segundo mito creo que es que la tecnología hasta ahora era solo un complemento. Vuelvo al tema de telemedicina y también lo llevo al tema de salud, de educación remota. La idea era, en educación, por ejemplo, usábamos como nicho la tecnología para enseñar inglés a donde no había profesores que hablaran bien inglés. Para complementar la enseñanza de matemáticas donde no teníamos suficientes capacidades por parte de los profesores. Hoy en día, lo que viene ahora después del COVID en la tecnología es que no es más lateral. Tiene que ser frontal y tiene que estar ahí. Tiene que estar en todo lo que hacemos. Tiene que estar no solamente en cómo armamos los contenidos, pero también cómo hacemos pedagogía. Entonces, el segundo mito importante, la tecnología no es lateral. Y el tercero, siempre tiene que venir de a tres presidentes, así que vamos a hacer el tercero acá que es importante, el tema de los datos. Y contar con datos e información ya no es opcional. Antes era un nice to have, ¿no? Decíamos, bueno, mire, primero arreglemos los servicios acá y después hagamos la parte administrativa y de datos. Hoy en día, no es solamente que necesitamos datos como antes lo necesitábamos para evaluar y monitorear. Hoy en día, la promesa, por lo menos, presidente, es que la tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, nos va a ayudar con datos a hacer mejores programas de los que teníamos antes. Entonces, esas son las tres grandes mitos que tenemos que derrumbar para usar la tecnología. Pero déjeme terminar aquí. Hay tres mitos y hay una fórmula mágica a la que Inés nombró varias veces, que es el tema de voluntad y perseverancia. Entonces, como yo sé que usted es una persona impaciente, el gran ingrediente acá es voluntad y perseverancia. Tenemos que trabajar para que eventualmente logremos lo que logramos después de 15 años. Y le cuento esta anécdota para terminar. Después de 15 años, después de 15 años, en Gran Bretaña, el servicio educativo universitario mejor conceptuado por los estudiantes es el de la Universidad de Essex. La Universidad de Essex tiene toda la oferta en línea, presidente. Ha llevado 15 años para llegar a ese punto. Yo creo que la promesa está ahí y que la vamos a lograr. Muchas gracias, Marcelo. Justamente aquí en Estados Unidos, la Universidad de Arizona también ha desarrollado algo parecido y es quizás una de las universidades más innovadoras en este país. Julio, has mapeado constantemente los proyectos innovadores alrededor del mundo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos usando las innovaciones tecnológicas que crees que realmente funcionen? Y lo que es más importante, ¿cuáles crees que se puedan aplicar en nuestra región? Sí, gracias. Bueno, cuando miro la situación actual en el mundo, es una frase que se ha usado demasiado. Se habla de que el futuro ya está aquí. ¿Cuáles son algunos ejemplos interesantes de las tecnologías que podemos usar? Voy a empezar con un ejemplo que proviene de la China, que no necesariamente tiene que ver inmediatamente con la salud o la educación, pero es un ejemplo. ¿Han oído hablar de Pinduoduo? Es una plataforma tecnológica que quiso hacer lo que hace Alibaba, que atiende físicamente a las farmacias en zonas rurales. Ahora cuenta con 500 millones de usuarios mensuales y en el último año ha generado 300 millones de puestos de empleo con una agotación de 1,2 mil millones de dólares. Y esto para personas de bajos recursos, personas a las cuales no se les podía llegar antes. Pero lo más interesante es el punto de acceso, es decir, el poder llegar a estas zonas. Las empresas empezaron a innovar para hacerlo y aquí entra en juego el concepto de la calidad. En este momento, por ejemplo, están implementando el modelo de escuelas Duoduo, les enseñan a los agricultores a aprender del comercio electrónico para que puedan vender sus productos. Existe el fenómeno, entonces, de que los agricultores, los productores sean estrellas en la China y otros que son consumidores. Llega la COVID y de repente cambia la infraestructura casi totalmente. Se crea toda una forma nueva de proporcionar alimentos. En materia de la salud, el fenómeno es parecido. Pasa lo mismo con la ayuda mutua en la China de nuevo. Se trata del crowdfunding, se financia un proyecto y una persona dice, quiero hacer tal y tal cosa y las personas se lo financian. La asistencia mutua para el seguro, se paga el reclamo cuando sea verificado. Esto es una forma de lograr que las personas tengan seguro médico en lugares rurales donde era imposible tenerlo antes. Me parece que en este sentido la tecnología nos permite replantear de manera radical el modelo de negocio. Si regresamos al punto que mencionó Marcelo, porque sabemos que la tecnología en sí no cambia automáticamente una escuela o un hospital. Si se usa la tecnología para entregar el servicio, eso es lo importante. Un dato que quisiera compartir, algo importante que podemos hacer es incluir una lógica preventiva. Saben que los gobiernos en este momento están midiendo las aguas negras para determinar cuál es el nivel de COVID en las aguas negras. Hay un experimento de MIT que analiza los residuos para predecir también el nivel de obesidad en algún lugar dado, porque la obesidad está relacionada con ciertos tipos de bacterias. Yo soy gran partidario de un proyecto que se llama Metasail que les enseña a los ciudadanos a obtener muestras de ADN en las estaciones del metro. Por ejemplo, en Río de Janeiro, antes y después de las Olimpiadas, se puede ver cómo ha cambiado el microbioma de la ciudad. Y se puede usar esto para prevenir las enfermedades, pero también nos podemos imaginar un futuro en el que se usan los activos macrobióticos en los sistemas de transporte o en las escuelas para una digestión más sana. O sea, son posibilidades distintas. Y voy a mencionar un par de ejemplos más. Entonces, hemos observado muy de cerca una plataforma en la India iniciada porque la cuestión de brindar la tecnología, las computadoras para las escuelas en la India no necesariamente va a mejorar la calidad de la educación. Lo que crearon fue un sistema que se basa en la autonomía de los docentes y de los estudiantes. Es decir, pueden elegir el programa de estudios y elaborar los cursos como les parezca adecuado. Y por esta tecnología, ya que existen datos, se produce un mapa y una plataforma de miles profesores. Es como un electrocardiograma. Se pueden ver a todos los profesores incluyendo información en esta plataforma. Es como un latido del corazón. Y esto no ha parado con COVID. Se puede obtener conocimiento nuevo sobre cómo aprenden las personas y cómo se puede ajustar el aprendizaje a la medida con base en los intereses particulares de una persona. Para concluir, voy a mencionarles algo interesante que se podría explorar. Sería la intersección entre estas dos áreas. La lógica preventiva en la educación, por ejemplo. Parece que cada vez se ha demostrado que la contaminación puede causar problemas cognoscitivos. Entonces, un gobierno puede invertir muchísimo en la educación, pero si hay un nivel de contaminación elevado, esto podría afectar esa inversión. Miramos el trabajo, entonces, de una organización que se llama Centric Lab, que está aplicando las neurociencias para entender los factores de tensión y la contaminación, por ejemplo, hasta la contaminación acústica y cómo afecta el nivel de la educación. ¿Qué podemos hacer en la intersección entre estas dos cosas? Me parece que sería un área muy interesante. Eso es fascinante, Julio. Muchas gracias. Elena, lo que estás haciendo esencialmente en innovación de pacientes es que estás colocando a la gente y a los usuarios al centro de lo que tú haces. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo llegaste a eso y cómo está funcionando y cómo puede ser escalado en América Latina? Hola a todos. Es un placer estar aquí con usted. Bien, cuando estamos hablando de la salud, la gente siempre habla de que hay que colocar al paciente al centro mismo de la atención en salud. Y nosotros pensamos en autogestión, por ejemplo, y le damos a la gente más información sobre padecimientos, sobre enfermedades, y tratamos de enseñarles y de aumentar el conocimiento y la alfabetización sobre estas enfermedades. La gente, por ejemplo, puede tratar a pacientes con diabetes que pueden controlar mejor esa enfermedad. Pero eso es autogestión. El paciente en innovación es otro concepto. No es solamente que los pacientes pueden manejar las enfermedades y que tienen más conocimiento sobre su cuerpo, su organismo y su enfermedad, sino también tienen dificultades porque no pueden asirse de algo, tienen problemas para caminar y enfrentan la muerte. Tienen una mala calidad de vida y debido a que tienen necesidades, pueden tratar de encontrar nuevas soluciones y desarrollar así nuevos productos y nuevas estrategias para poder lidiar con esa enfermedad. Y eso es lo que aparece a la base de esta innovación con pacientes. Hay muchas personas que están siempre innovando porque tienen una enfermedad o porque se preocupan o porque les importa sus hijos, sus padres, sus madres, que tienen ciertos padecimientos y ven que están luchando con esos problemas que tienen que ver con sus padecimientos. Y en ocasiones, la medicina tradicional que uno practica, que yo practico como médico, nos concentramos mucho en la fisiopatología tratando, y evidentemente esto es muy bueno, tratando de desarrollar nuevos fármacos, nuevos medicamentos, nuevos dispositivos, pero a veces el problema es de una índole diferente. Es un problema con una cierta actividad o con algo que interfiere con la calidad de vida. Y por lo tanto, los pacientes no están tratando de descubrir la cura, sino quieren encontrar algo que les ayude a poder lidiar con la enfermedad. Y les puedo dar uno o dos ejemplos porque creo que es mejor para poder comprender cuando uno utiliza ejemplos. Con los pacientes que tenemos en nuestra plataforma, la plataforma de innovación es un paciente con una enfermedad de Crohn's y esta es una enfermedad inflamatoria de los huesos y se tiene información en los intestinos y ha sido sometido a muchas cirugías porque la enfermedad empezó cuando tenía 12 años de edad y después de muchas cirugías, ahora, como hace la gente con cáncer, por ejemplo, porque no tienen parte de los intestinos y todo el contenido del intestino tiene que ser depositado en una bolsa, que es lo que utilizan para siempre. ¿Y qué piensan los productores sobre lo que es una buena bolsa para poder depositar ahí el contenido de los intestinos? Ellos piensan, bueno, que no huela, que no tenga fugas y este es el problema para los productores y tratan de resolver ese problema. Pero el paciente con la enfermedad de Crohn's, uno de los problemas es saber cuándo se llena la bolsa y para saber cuándo se llena la bolsa lo que tienen que hacer es tocar la bolsa, ver la bolsa, porque no hay sensación ahí y por lo tanto no saben y no sienten y tienen que ir al baño para los pacientes y tienen que ver si es necesario cambiar o no la bolsa en ese momento. con esta enfermedad de Crohn's. Michael desarrolló un sensor que coloca alrededor de la bolsa y cuando se está llenando la bolsa y ya llega a su punto de llenado completo, hay mensajes que se envían al teléfono celular y cuando Michael ve el teléfono celular puede ver la imagen, la gráfica que le muestra lo que está pasando y entonces él sabe que tiene que cambiar la bolsa. Este es un tipo de innovación que los productores no consideraron, no pensaron en eso, pero los pacientes sienten que se necesita y así como esto hay muchos ejemplos. por ejemplo, otro paciente que desarrolló un medio para poder tomar duchas porque también la sometieron a cirugía debido a cáncer de mama y después también tuvo que pasar por una mastectomía en el otro seno y tardó mucho tiempo en estar haciendo todo esto, tenía suturas y tenía ciertos drenes y no podía tomar una ducha, por lo tanto desarrolló una manera de ducharse. Estos son ejemplos sencillos que son muy simples pero para el paciente constituyen un obstáculo para poder lidiar con esos problemas que enfrentan. Por lo tanto, creo que es muy importante que este tipo de necesidades sean consideradas en cualquier lugar en el que hablemos de salud y los problemas que enfrentan los pacientes y en ocasiones estamos realmente preocupados por la fisiopatología pero para los pacientes los problemas se acumulan con actividades cotidianas. La tecnología en este caso puede ser realmente muy útil con nuevas plataformas, con intercambio de ideas, con difusión del conocimiento y creo que hay un nuevo mundo con todos estos intercambios, con la gente que pide ayuda para resolver problemas y poder contribuir con nuevos conocimientos, nuevas ideas y estas épocas son muy buenas para ello y si me permiten quiero decirles algo más. Uno de los problemas aquí que tenemos con la tecnología es el aumento en desigualdades y la brecha que existe entre las personas que pueden tener acceso a la tecnología y las personas que no pueden utilizarlas porque no tienen el conocimiento para eso o el dinero para ello y por lo tanto tenemos esas tecnologías pero hay que pensar sobre esas brechas y la tecnología debe ser una ayuda para poder reducir la brecha y no para aumentar la brecha entre las personas que tienen acceso y que pueden manejar la tecnología. Gracias, muchas gracias Elena por esos comentarios tan interesantes. Marcelo. Hablando de tecnología que más hemos analizado en el banco es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y tú has liderado todo un esfuerzo que llamamos en el banco Fairlack y que hemos venido congregando a empresas a gobiernos a ciudadanos cuéntanos un poquito esto y las implicaciones que tiene al final del día para como estamos hablando de este tipo de servicios que se han centrado en la persona como nos explicaban tanto Julio y Elena. le voy a sacar el mute así funciona mejor me dicen como Elena nos estaba diciendo presidente todo lo que es innovación tiene que ver con un trabajo conjunto y siempre es un trabajo en equipo así que déjeme tomar un segundo para hacerle un guiño a toda la gente del banco que ha trabajado con nosotros en esto especialmente la gente del BitLab que lanzó Fairlack con nosotros y que ha estado trabajando en esto ahora a su pregunta mire acabamos de hacer un estudio para ver qué había realmente en inteligencia artificial en América Latina para fundamentalmente los sectores sociales y lo que encontramos son tres o cuatro cosas importantes la primera hay muy poquito entonces esa es la verdad encontramos 30 aplicaciones interesantes la mayoría de las que encontramos y descartamos porque encontramos más eran simplemente aplicaciones de econometría lineal no inteligencia artificial a modelos que tenían pocos datos entonces todavía tenemos mucho para hacer ahí lo otro que encontramos es que fundamentalmente el sector privado es quien está trabajando en esto hay muy poquito en el sector público todavía y lo otro que encontramos y esto no lo va a sorprender es que hay cuatro países donde esencialmente estas estas ideas están distribuidas Argentina Brasil ciertamente Perú y México o sea que todavía está bastante desparejo en el sentido de quién está adoptándolo la mayoría de las cosas que encontramos son en educación y salud y hay cosas muy prometedoras pero todavía como digo son incipientes ahora cuál es el trabajo que estamos haciendo con Fairlack y cuál es el gran 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 desafío el gran desafío es aumentar esta cantidad de intervenciones y llevarlas al sector público y aquí es donde la cosa se pone un poquito más compleja por dos cosas la primera es por lo que Elena dice en el sector público tendemos a no aprender tan rápido de que el cliente o el usuario o el paciente o el estudiante tiene que estar en el centro cuando hablamos de tecnología e inteligencia artificial en general nos dedicamos más a la parte administrativa a la parte del control del sistema y no a la parte del servicio al usuario eso vuelve a la primera pregunta que me hizo y la importancia de poner de nuevo a esta gente en el centro y lo otro que nos estamos encontrando más y más y por eso se llama Fairlack es que en el momento en que empezamos sobre todo los gobiernos a trabajar con datos confidenciales empiezan a haber temas de privacidad obviamente de ciberseguridad pero también una pregunta de los ciudadanos presidentes de que para qué va a ser usado el algoritmo que tenemos ahí Julio hablaba recién de la capacidad de predecir de estos algoritmos de esta tecnología bueno lo que la gente se pregunta es qué está prediciendo en base a qué modelo me puede mostrar lo que está haciendo entonces este es uno de los obstáculos más grandes en este momento para llevar la inteligencia artificial al Estado y déjeme terminar con esto entonces cuáles son las promesas de la inteligencia artificial las promesas son predecir qué chico puede desertar de la escuela 50% de los chicos desertan en la escuela en Latinoamérica predecir y poder trabajar con ellos si tiene retinopatía diabética uno de los problemas endémicos que tenemos poder predecirlo antes de que se convierta en endémico si los profesores van a los lugares donde los chicos más ricos están y con más capacidad están porque un modelo está discriminándolos podemos ayudar a ese modelo con modelos distintos de inteligencia artificial para poder llevarlos donde están y eso lo estamos haciendo en Perú y en Ecuador sepsis infecciones hospitalarias podemos predecir y estamos trabajando ahora en Brasil con una empresa ahí con un Estado para predecir sepsis hospitalarias entonces la promesa está ahí las posibilidades están ahí tenemos que trabajarlas bien tanto desde el punto de vista de entender al cliente y saber cómo asegurarnos que sea fair que sea una aplicación justa y con privacidad y seguridad de los datos muchas gracias Marcelo y como ven habla con poca pasión sobre el tema Julio el COVID claramente es reciente para la humanidad y es un gran momento para poder aprovechar la crisis para algo mejor ¿cómo podemos pensar en ejemplos de los tipos de cosas que surgen como resultado del COVID y que pueden hacer que nuestro trabajo y tú hablas de mucho sobre educación pero también en salud ¿qué tipo de cosas están ustedes considerando o examinando que pueden surgir como resultado de la crisis del COVID? si de hecho Martin en Australia dice que la innovación de COVID es un dividendo así es que hay que pensar cómo de hecho podemos pasar de un momento de experimentación forzada que es donde muchos gobiernos y muchas sociedades se han encontrado con el COVID a pasar a un momento donde la experimentación y la exploración se convierten en forma una nueva forma de hacer negocios para el público y el sector privado aprovechando lo que vemos y lo que ofrece lo que hemos visto y hemos hablado con varios gobiernos que están viendo algunas de las medidas sin precedentes que han tomado en los últimos meses y la sensación general de lo que ha sucedido en los últimos meses comparado con lo que había sucedido en los últimos 10 años es que vemos grandes logros ya sea que estemos viendo el estar en hospitales el rediseñar la estructura o la infraestructura existente en India donde rediseñaron 100.000 transportes de trenes como ambulancias y los adaptaron casi de la noche a la mañana en muchos países hemos visto como dije antes telesalud sectores que antes eran ilegales o por lo menos una zona gris casi ilegales en muchos países y de la noche a la mañana los hicieron legales y no solamente eso sino evidencia que funciona muy bien sobre cómo crear un sector casi de la noche a la mañana en Indonesia pasamos de cero a casi 40 millones de usuarios con reconsiderar las compras públicas y cómo íbamos a iniciar todo eso en el país así es que vemos cosas extraordinarias logros impresionantes en cuanto a cómo los gobiernos se están readaptando y rediseñando en Vietnam por ejemplo pudieron producir pruebas estuches de prueba muy rápidos con tres experimentos diferentes utilizando diferentes formas para procesar estos resultados en el sector privado y acelerar las inversiones cómo podemos seguir adelante con esto cómo podemos avanzar para convertirlo no sólo en una excepción sino en una nueva forma de explorar y de hacer las cosas si las cosas no eran posibles antes encontrábamos que era imposible y de repente son posibles cómo mantenemos este impulso cuáles son las capacidades en las que tenemos que pensar y cuáles son esas nuevas formas de poder hacer las cosas de nuevo si pensamos en parte de los desafíos que enfrentan los gobiernos en la actualidad es esa previsibilidad con la enfermedad lo que quiere decir que el primer ministro dijo 100% de la ciencia 50% del conocimiento y si proyectamos que cada vez más esto es lo que va a suceder desafortunadamente con más emergencias y eventos no predecibles imprevisibles que se presentan qué es lo que podemos sacar de este sector que opera en estas circunstancias y aquí hay que pensar por ejemplo una vez más en simulaciones algunos gobiernos llevan a cabo ese trabajo y poder llegar a tener esos titulares falsos que dicen que la ciudad está bajo inundación y tenemos que pasar a modalidad de emergencia para poner a prueba cómo estamos operando y qué es lo que haríamos en este tipo de circunstancias cómo desarrollar esta forma de pensar sobre distintos escenarios posibles del futuro y cómo brindar experiencias que realmente le dé a la gente un sentido de qué es lo que implica vivir en esas condiciones de incertidumbre como dije antes cómo pensar que las compras públicas es una de los grandes héroes para bien o para mal en los últimos meses en función de pensar en nuevas formas de poder hacer las cosas en procesos acelerados cómo repensar investigación y desarrollo como Elena nos podría decir mucho más hay toda esta cuestión de capacidad distribuida y conocimiento experiencia en la población que es activada de repente y esto se distribuye de manera desigual sin considerar políticas de innovación para los países cómo podemos aprovechar eso sacar el mejor provecho y finalmente podría ser una pregunta sobre cómo pensamos de nuevo si volvemos a nuestro tema por ejemplo para la educación hasta donde sé la universidad de Sydney es la única hasta ahora en el mundo que empieza a enseñar un curso sobre el COVID ahora y los estudiantes tienen que trabajar en eso así es que instituciones en tiempo real que reaccionan a desafíos en tiempo real y de hecho tratando de llenar esa brecha entre el sector académico y el mundo real las situaciones en el mundo real y cómo lo hacemos creo que todos estos son ejemplos de cómo podemos radicalmente repensar y aprovechar algunas de las limitaciones que han sido creadas por el COVID pero también las oportunidades y como Marcelo dijo todo el tema sobre los servicios sin contacto es una economía sin contacto conforme avancemos que adquiere cada vez más importancia muchas gracias Julio Elena una de las grandes interrogantes es que al escuchar lo que estabas diciendo un buen ejemplo es la competencia por las vacunas ahora y la gran pregunta es cómo podemos escalar todo eso para no tener en el mundo que se produzcan en vez de 5 millones ahora necesitamos 70 millones en tu caso al pensar sobre las formas en que piensas en innovación cómo podemos escalar muchas de las cosas que estás haciendo y que van a cambiar esencialmente todos los sistemas sanitarios al avanzar más en ese sentido de lo que es un sistema universal de salud que es lo que se requiere que es crítico y lo que los países desarrollados han hecho durante mucho tiempo bien creo que este es uno de los problemas porque al hablar de las personas a título individual la capacidad para poder hacer cosas que son escalables es mucho más baja que cuando pensamos sobre las grandes empresas pero de hecho este tipo de soluciones en ocasiones pueden tener un precio que es tan bajo que puede ser entonces posible por ejemplo compartiendo esto hay muchos problemas con ciberseguridad que ya fueron mencionados por Marcelo pero hay muchas fuentes abiertas y uno de los ejemplos son por ejemplo una impresora tridimensional y creo que las impresoras en 3D también están revolucionando muchas necesidades diferentes y también muchos tipos diferentes de economías y ahora estamos produciendo prótesis para niños que no tienen una extremidad porque nacieron sin tener una parte de la mano o del brazo del antebrazo y existe un gran movimiento que se llama Enable que fue creado en Estados Unidos y empezaron a compartir los códigos y ahora podemos imprimir una mano para un niño y diseñar a la medida en cualquier rincón del mundo así es que es muy poco costoso producir una prótesis que puede ser reemplazada cada año porque el costo es de 10 euros o 20 euros y no los miles de euros que habría que pagar por una prótesis así es que una de las cosas positivas de la tecnología es la posibilidad de ayudar con esta escalabilidad pero al mismo tiempo necesitamos ser inteligentes al utilizar eso y al hablar de COVID un día cerramos todas las universidades todas las escuelas en Portugal y con las universidades es fácil poder impartir cursos utilizando la computadora y utilizando algunos de los programas que se consiguen hoy en día y estamos acostumbrados a sostener ese tipo de reuniones y es fácil para las aulas en la escuela pero no es tan fácil para aquellas familias que tienen hijos pequeños no tienen computadoras a veces tienen una tableta pero no una computadora y lo que el gobierno hizo en Portugal fue volver a los 70s cuando teníamos la escuela por televisión o sea aulas clases utilizando la televisión en los 70s en Portugal en la zona del lloral había la teleescuela que es escuela al utilizar la televisión y el gobierno tomó ese ejemplo lo escaló creó un plan y cada día tenemos de 8 a 9 matemática para el grado 7 después ciencias para el noveno grado y con la teleescuela aún para aquellas personas que no tienen una computadora los niños pueden recibir esas clases y esta fue una solución que ya ha sido antes de las computadoras ya se usaba antes de tener computadoras y lo que hicieron fue escoger una solución del pasado y la utilizaron ahora en el presente así es que creo que hay soluciones inteligentes que tenemos y si somos inteligentes hábiles y los reutilizamos podemos democratizar el uso para darle una nueva escala a todas estas innovaciones con las vacunas y con los nuevos fármacos los nuevos medicamentos que son tan costosos en ocasiones lo que tenemos que hacer es elegir y como dijo Marcelo tenemos que saber quiénes son las personas que habrán de beneficiarse con esto y sabemos con el COVID por ejemplo que hay grupos que son más vulnerables a verse infectados por esta enfermedad y hay que vacunar primero a la gente que es más vulnerable que los otros y con este tipo de conocimiento podemos entonces seleccionar y al mismo tiempo podemos comprar y pagar por los medicamentos por las vacunas que necesitan más que otros este tipo de innovación se nos está acabando el tiempo pero quisiera preguntarle a Marcelo aquí tanto todos han hablado acerca digamos de todos estos cambios centrados en los servicios hacia las personas y en ellos en educación y salud cuánto nos vamos a demorar para ver todas estas cosas nuevas que están saliendo en verlas hechas realidad y sobre todo escalándolas mute nunca voy a aprender no importa que le estaba diciendo estaba haciendo una confesión en realidad y la confesión es que soy argentino como usted sabe me gusta el tango tiendo a ser pesimista pero déjeme acá darle al menos un rayo de luz en lo que puede pasar yo suscribo muy fuertemente a lo que Inés nos dijo en la presentación sabemos mucho más podemos experimentar mucho más y creo que hoy tenemos más gente trabajando alrededor de los temas entonces presidente lo que usted va a ver es si todo va bien en cinco años una educación sobre todo a nivel secundario y una salud a nivel de resolutividad crónicas que está que demuestra que en estos tiempos de covid en estos seis meses que tenemos de covid hemos avanzado cuatro o cinco años así que lo que tuvo en quince años lo va a tener en siete y medio o en siete esa es mi predicción si quiere después apostamos pero ahí está muy bien pues muchas gracias a a marcelo a julio a elena y por supuesto a inés esta ha sido una conversación absolutamente fascinante creo que es la conversación más importante que tendremos en nuestro hemisferio en los años por venir porque si hacemos memoria el año anterior las grandes manifestaciones en las calles de américa latina todas giraban alrededor no es no de la oportunidad o de los servicios que se tenían sino la falta y la calidad de los mismos y el hecho de que no estuvieran enfocados fundamentalmente hacia los hacia las personas y por eso me encantó que inés trajera a colación a ese gran colombiano que es un valor de toda américa latina que fue Gabriel García Márquez que nos decía y pensando en la pandemia decía él la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para poder sobrevivir de tal manera que yo que eso tiene mucha de su sabiduría y les agradezco a todos por este rato y seguiremos con esta conversación sin duda muchas gracias a todos y buena tarde gracias gracias chau chau gracias gracias gracias